¡Suscríbete al canal! Es una chica así como rodeada de mucha comida y es que no me puedo identificar más Cuando veo algún sitio que solo estoy ahí pues realmente que me apetece comer Algún cumpleaños y esas cosas Tipo de diamante redondo como ya os he dicho y mide 51 centímetros por 64 Como siempre en todos los lienzos de Diamond Art Club viene todo incluido El lienzo, los diamantes y las herramientas necesarias En este lado tenemos un código descuento Y en la zona de atrás de la caja podemos encontrar lo que contiene el kit en 3 idiomas Y unas instrucciones de cómo funciona el Diamond Painting con sus respectivas fotos Vamos a abrirlo que es lo que más nos apetece de todo Es un lienzo que adelanta un poco sencillo Tiene un fondo neutro aunque creo que en la zona del centro sí que va a tener más confeti Va a ser de estos que yo llamo equilibrados Pero no porque tengan muy pocos símbolos equilibrados en cada zona Sino porque hay de todo en el lienzo Aquí tenemos la bolsa de herramientas de diamante redondo que ahora vemos La pegatina con todos los datos de lienzo para que coloquéis donde queráis Normalmente en los almacenamientos o en algún tipo de cuadernito que llevéis con el conteo de los lienzos que vais haciendo Y aquí lo tenemos Es un lienzo con un tamaño bastante asequible Teniendo en cuenta que siempre escojo los más grandes me sorprendo a mí misma Escogiendo alguno chiquinino Y aquí tenemos Como os he comentado un fondo muy neutro En el que las esquinas vamos a encontrar bastante color locking Pero en los laterales ya no tanto La zona central es bastante equilibrada Aunque tirando un poquito a confeti Y veis que es que no es muy grande Vamos a ver como en todos los lenzos de Amonarclava Aquí tenemos la hojita de agradecimiento de la marca y la creadora de los kits Por haber comprado en su tienda Lo que contiene el kit de forma más detallada en tres idiomas Inglés, francés y español por cierto Aquí tenemos un código de descuento para unos vídeos explicativos de la manualidad Y otros para acceder al grupo VIP de Facebook Las instrucciones también en tres idiomas Para que la mayor parte del mundo pueda entender Para que aprendáis a hacer la manualidad Aquí tenemos unos truquitos Esta es una parte súper súper útil si estáis empezando Un código de descuento del 10% Y para descargaros la aplicación También encontramos la hojita de pegatinas Tiene 46 colores Y ya vienen pretroqueladas Lo que hará que simplemente tengamos que pegarlas en nuestro almacenamiento Yo suelo recomendar hacerlo encima de un trocito de washi tape Para que sea más fácil retirarlas Pero eso cada uno teniendo en cuenta el tipo de almacenamiento que tiene Tiene que tenerlo en cuenta Y si usáis bolsas tip ponerlo por dentro Para que no haya el peligro de que se despeguen bajo ningún concepto Esta zona también es de pegatina Y además aquí podéis poner cuando lo habéis empezado Y cuando lo habéis terminado La bolsita de herramientas La de diamante redondo se diferencia A la de diamante cuadrado en que no lleva pinzas Y es que los redondos no se suelen hacer con pinza Porque realmente no es necesario La pinza lo que te ayuda es a colocar los más rectos O a colocar los aurora boreal Y en este caso no es necesario Tenemos un boli básico verde Con la punta de uno Y para el boli también tenemos Un multiplacer de 7 y de 4 Sobre todo el de 7 En este lienzo nos va a venir súper bien Nos va a acelerar mucho el trabajo Y aquí os dejo un vídeo para que lo manejéis un poquito mejor Si no os habéis hecho él todavía Y una almohadilla Para que no molesten los dedos al trabajar También vamos a encontrar dentro del kit Un wasi tape En este caso son unas florecitas moradas Con un fondo de color granate Y un cover minder con forma de conchita De color azul transparente Lleva un imán por arriba y por abajo Y sirve para trabajar por secciones Que aquí os dejo un vídeo de cómo O para simplemente sujetar el plástico Cuando estamos trabajando Trabajáis por zonas o no trabajáis por zonas Así que os recomiendo que pongáis un poco de cinta En los bordes del cuadro Para que no se ensucien los trocitos de pegamento Que sobresalen un poco También encontramos una cajita Con dos trozos de cera rosa Que lo único que tenemos que hacer Es levantar el plástico Y ya podríamos pinchar Y trabajar con ella Siempre os recomiendo que guardéis Los trocitos en la caja Porque se ensucian menos Y no se secan Y no les pasa nada Y la bandeja básica mediana Con su topecito Se me olvidaba Las bolsas tip Que podéis usar para guardar Los diamantes sobrantes O como almacenamiento Vamos a ver los diamantitos Que como veis Al ser pocos colores Si hay un lienzo no muy grande Es una bolsita tirando a pequeña Y así podemos ver Los diamantes especiales Que trae Que yo no lo he mirado Porque ya sabéis Que me gusta Que sea sorpresa Tenemos aquí En la primera tira Que trae los colores principales Del lienzo El 153 es un morado clarito ¿Vale? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bolsas Porque este es el símbolo 3 Y es el fondo de todo el lienzo ¿Vale? Todo el lienzo lleva este color Yo creo que vienen de sobra Bastante También tenemos aquí Unos cuantos rojos Porque tenemos varios rojos También en varias piezas De la comida Sobre todo en la zona del pelo En la sandía Y tal Lleva tonos rojos Este es más bien tirando a coral Y este es más bien tirando rosa Pero al final Todos van dentro de la misma gama Aquí tenemos un color blanco Porque hay zonas Que van a ir en color blanco Otro rosita Ah y este es el primer diamante especial Es el Z151 Que es un polvo de hadas De color rosa La rayita horizontal Y la vamos a encontrar En este fondo Es el fondo ¿Vale? En el fondo del cuadro O sea No lo que es el contorno El marco Sino en el fondo Hay como una especie De ondas Y son las ondas Lo que producen las ondas Es un color muy chulo Lleva purpurina por dentro Y moran un montón Que hacen que resalte la figura Aquí tenemos un color naranja Un majete Se parece a mis uñas El segundo diamante especial Es un aurora boreal Es el 127 Que está en esta zona de atrás Que es como el marco Que recubre Lo que hemos visto antes De las ondas En polvo de hadas Pues lo mismo Pero en aurora boreal Y además es un color naranja Muy muy clarito Un nido Otro rojito Un morado El tercer diamante especial Es un polvo de hadas El Z554 Que es la P Vienen menos ¿Vale? Ya la cantidad de diamantes Se ha reducido bastante Con respecto a los primeros Y lo tenemos también aquí En estas ondas Como si saliera humo ¿Vale? Es como si hubiéramos Dibujo de una comida Y saliera humo Pero en lugar de salir Desde la comida Sale como por detrás De la chica Para destacarlo Un color vino Aquí tenemos un coral También muy bonito Vamos con la segunda tira Y vais a ver Que estas bolsitas Son mucho más pequeñas Y vienen mucho menos diamantes Vamos a colocar Estos son los detalles Del lince Lo que le da profundidad Ya lo sabéis Siempre lo digo Pero bueno Para que lo entendáis Tenemos un amarillito Un rosa Muchos colores Pastelen Rosas y morados Y naranjitas Es lo que tenemos Vale Aquí tenemos otro rosa clarito Otro naranja Otro maradito Otro morado Otro naranjita Este es mucho más pastel Aquí tenemos otro morado Brían un montonazo Un amarillito Un color naranja O más oscuro Tirando a rojo Un amarillo Otro diamante especial He perdido la cuenta Es el Z3766 Que es Vienen muy pocos Vale Es un azul Con purpurina Que es el doble punto Y lo vamos a encontrar aquí En las virutitas del donut Ahora me apetece un donut Y aquí en la parte de arriba También lo vamos a encontrar En el arco Ahora vemos el dibujo Un poco más detallado Y os lo cuento Otro rosita Más rositas Un marrón Un color morado oscuro Un ocre Otro rosita Y otro ocre más claro Y vamos con la última tira Esta contiene algunos diamantes más Este es otro diamante especial Que tenemos ya cuatro polvo de hadas Que es el Z963 Que es un rosita con purpurina Que es el triángulo hacia arriba Y lo vamos a encontrar aquí En esta parte de aquí Que es la manga Vale En la ropa Y en el I'm here for the food Porque la camiseta de la chica Lleva el lema Tenemos otro rojito Un color new clarito Un morado Un borgoño Me encantan estos colores Los magenta Estos oscuros Me flipan Otro naranja pastel Un amarillito pasteloso También Otro rosita Un marrón Este también es casi Un color mostaza Y el último Que es un Aurora Borea El 126 de color Morado Que es el número 1 Y lo vamos a encontrar aquí En alguna En la bebida Por ejemplo En el Babel Perdón En el Babel Tea Yo lo llamo Babel Babel Por eso os lo he dicho No os extrañéis Y vienen más Así que vamos a encontrarlo En algún otro sitio Seguramente Os cuento un poquito Estos son los diamantes Que lleva el lienzo El lienzo es suavito Por detrás Para que no se deslice Por encima de la mesa Cuando trabajamos Bastante flexible El tipo de pegamento Que lleva es pegamento vertido Vale No se levanta No se mueve Y el lienzo Ya lleva el plástico Pretroquelado Si no queréis hacer secciones Y tener que cortar Con el cúter Las secciones son De 10 por 10 Creo más o menos Y no es necesario Que uséis ningún tipo De cuchilla Para partirlas A no ser que las quedáis Más pequeñas O más grandes Voy a hacer así Un pequeño Troquel Vale 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 Y ya podéis levantar Directamente El papelito ¿Oís? Se parten enteros Vale Aquí también hay otro Pero es que no lo quiero partir Porque luego pegarlo Pues encajarlo En su sitio perfecto Es algo más complicado Yo de hecho No lo troquelaría entero nunca A no ser que fuera A terminar la sección Sí o sí Tenemos una leyenda Arriba a la izquierda Y otra abajo a la derecha Con todos los símbolos Y todos los colores Que lleva Y aquí tenemos una imagen De donde vamos a colocar diamantes Es un lienzo completo Con lo cual vamos a colocar diamantes Por todo el dibujo La marca de Demon Art Club Como os he dicho Y el cuadro se llama I'm here for the food O sea Estoy aquí por la comida Mucha gente va a las bodas Solo por eso El tamaño es 51 cm x 64 cm Y la artista es Mrs. Butter En la zona central Tenemos un código de descuento El 10% Y las redes sociales De la marca Y en la derecha La garantía Que siempre os digo Que consultéis en la web La imagen Pues como podéis ver Os he dicho que es una imagen Bastante equilibrada Le voy a dar un 5 en el confetímetro Porque sí Porque a lo mejor La zona central Tiene un poco más De cambio de símbolos Pero al final Al ser un lienzo Relativamente pequeño Y tener un fondo Muy neutro No se nos va a hacer pesado Quizá tardemos un poquito más En hacer pues esto La zona del pelo O la zona de las manos Pero bueno Los pantalones La zona central de la cara Algunas de las comidas No son tan complejas Con lo cual Bastante bien Es una chica En pantalones cortos Rodeada de un montón De piezas de comida Muy chulas Aquí tenemos una tostada Con huevos y bacon Aquí tenemos Un bol de noodles Que me encantan los noodles Un vaso de Babel Babel Aquí tenemos un trocito De un pastel Una sandía Ella lleva un moñete Colocado Unas orejitas de gato En los cascos Así como un poco Kawai La verdad Se está comiendo Un donut De virutitas Que tiene una pinta Increíble Y que tengo hambre ahora En su camiseta de tirantes Pone I'm here for the food Y la verdad Es que me encanta Y lleva pantaloncito corto Con un comecocos comiendo Es que me encanta el lienzo Creo que es una cosa Sencillita de hacer Que va a quedar muy gracioso Y oye Yo lo pondría en mi cocina O sea I'm here for the food Tal cual en la cocina Mola muchísimo La verdad Es que está chulo Es gracioso Es entretenido Y los colores Son muy pasteles Muy bonitos Como siempre Estas artistas Es que me gustan mucho Aquí os dejo otro vídeo De uno de sus cuadros Que ya hemos hecho además Porque quedan muy chulos O sea Yo acabo de terminar uno Lo tenéis en mis redes sociales Por si os apetece verlo Y la verdad es que Encantada de la vida con él Espero que os haya gustado Tanto como a mí Os leo aquí en comentarios Y en arroba Vais y pintinaremos Tanto en Tik Tok Como en Instagram Os dejo en la descripción El enlace directo A la web Que si por favor Podéis acceder Desde él Os lo agradecería un montón Mi código de descuento Por si lo necesitáis Para las primeras compras Y recordad Que este lienzo Sale mañana Día 3 de febrero A la venta A las 6 de la tarde A la peninsular A las 6 para los diamante y rubí Y a las 6 y media Para el resto de niveles O las personas Que están comprando Por primera vez Si os gustan mis vídeos Si os gusta mi canal Por favor suscribíos Dale a la campanita Y darle al like Que son cosas Que nos ayudan un montón Nos vemos en próximos vídeos Pasad muy buen fin de semana Y haced muchos diamantes Un beso